Vengo a decirte lo que siento Traigo muchas cosas que decir Dentro de mi alma hay sentimientos Y solo con tu amor me dejes sufrir Amame, yo te lo pido Acuérdate como fui ayer Amame, yo te lo pido Para seguir juntos los dos Aunque un amante nuevo traigas Sigues siendo mi único querer Dime que yo sigo siendo tuya Amame, yo te lo pido Acuérdate como fui ayer Amame, yo te lo pido Para seguir juntos los dos Menos los dos Menos los dos Amame, yo te lo pido Amame, yo te lo pido Amame, yo te lo pido